La serie final del béisbol profesional en Colombia se traslada este viernes a Montería. Vaqueros tendrá en la lomita de los sustos para el juego 3 al lanzador derecho Julio César Vivas Colmenares, quien fue el encargado de abrir el juego número 1 ante Caimanes de Barranquilla y asimismo el juego 5 ante el mismo rival. Para el juego 4 que se llevará a cabo el día sábado 21 de enero a partir de las 5 de la tarde, se espera que sea nuevamente el experimentado dominicano Porfirio López, quien tenga la responsabilidad de volver a silenciar los bates de los Tigres de Cartagena. El juego 4 se presenta como una incógnita para los de la Perla del Sinú, puesto que no podrán contar con Eduard López por tiempos de descanso y tendrían que hacer un juego de bullpen en donde cualquiera de los relevistas podría ser el abridor. Los juegos en Montería se jugarán desde el viernes hasta el domingo. Se espera un lleno total en cada uno de los partidos en donde muy seguramente la mejor afición del béisbol colombiano se hará sentir.